El sitio está en cualquier lugar en que haya un español que sufra, haya sufrido, esté martirizado o haya sido martirizado. Y aquí sois muchos, los españoles, descendientes de españoles que fueron masacrados en este campo. Como ministro, como ciudadano y como español, quiero daros las gracias. No olvidamos, no olvidaremos, no podemos olvidar lo que vosotros nos habéis enseñado. Gracias. 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 Gracias.